Al 2 de junio del 2023, las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador llegaron a 7.298 millones de dólares, la cifra más baja desde octubre del 2021. Pero para comprender exactamente qué significa esto para el país, vamos a delugar junto a Luis Páez, él es analista económico a quien le damos la cordial bienvenida. Luis, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Me oyen bien? Muy bien, Luis. De primera instancia, para que la audiencia y el país conozca quizás en un lenguaje más claro, ¿qué son las reservas internacionales? Claro que sí. A ver, las reservas podemos considerarlas como los activos líquidos que tiene la economía para poder enfrentar los pagos externos que hace con la economía internacional. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, cuando necesitan hacer pagos como importaciones de empresas privadas, pues utilizan a través de los recursos las reservas internacionales para hacer los pagos al exterior. Lo mismo hacemos cuando hay pagos de deuda de la parte del sector público, pues utilizan ese colchón de activos líquidos para hacer los pagos. Lo mismo las reservas suben cuando entran recursos petroleros, cuando las reservas suben, cuando entran líneas de endeudamiento con bonos a través de líneas de desembolsos, pues en ese caso las reservas suben. Entonces, básicamente son los activos líquidos que tienes en una economía dolarizada para poder y hacer pagos al exterior. Ahora, Luis, ya que está claro el concepto de lo que es la reserva internacional, hace cuatro meses el país, pues a través del Banco Central, manifestaba de que las tasas de la reserva estaban altas, cerca de 9 mil millones de dólares. Ahora han caído. ¿Por qué se da este fenómeno de la baja? A ver, yo creo que antes de poder responder de esta última trayectoria, creo que hay que pensar un poco lo que fueron las reservas después de la pandemia. Básicamente, después de la pandemia hubo mucho ahorro forzoso en que la economía vivió un año, digamos, relativamente sin poder recuperar sus niveles de actividad. Y por lo tanto, ese ahorro en general hizo que el consumo de los, mucho del consumo de los hogares esté como represado hacia el exterior. Entonces, eso hizo que las reservas estén aumentando. Si uno analiza cómo estaban las reservas antes de la pandemia, estaban alrededor de 3 mil millones. Y de repente, después de la pandemia, empiezan a subir desde 3 mil hasta los 5 mil y 7 mil millones, hasta los 8 y pico que llegó el máximo. Esto fue porque justamente el sector privado venía represado de sus salidas externas por la parte de que, hasta que venía recuperándose desde la pandemia. Por un lado, porque el gobierno logró renegociar exitosamente con Lenin la estructuración de pagos de deuda externa. Por lo tanto, le ahorró como 2 mil 500 millones de pagos relativamente desde esos periodos. Eso ha hecho que relativamente salgan menos recursos de las reservas y más bien tiendan a acumularse. Desde el 2021 hasta el 22 venían relativamente a ritmos muy altos de estables, entre 8 mil y 8 mil millones en promedio. Pero desde ahí no ha habido fuerzas que lo suban más. Es decir, el sector externo ha dejado de tener ese desempeño que obtuvo los años anteriores. Más bien, lo que estamos entrando ahora es una etapa en la que nosotros vemos que es una desacumulación. ¿Por qué no vemos una etapa de desacumulación? Lo vemos porque el sector externo, por un lado, viene más golpeado por la relativa reducción de la demanda mundial, por lo que las políticas monetarias atractivas que hay en la mayoría de las economías del mundo. Esto ha hecho que nuestras exportaciones, no solo de Ecuador, sino de América Latina, estén en contracción las exportaciones. Por ejemplo, América Latina decrecen menos 25 por ciento sus exportaciones. El Ecuador, con corte a marzo, está decreciendo sus exportaciones de 7.7. Productos como el petróleo han caído 7 por ciento sus exportaciones frente al año anterior. Lo mismo lo vemos en el camarón, que se ha desacelerado como un 6 por ciento sus exportaciones. Entonces, básicamente, la retroalimentación que tienen las reservas de este año son mucho menores a las del año anterior. Y a la vez, la presión de pagos que ha hecho el gobierno en pagos de deuda externa no se han visto compensados con líneas de desembolso. Entonces, eso ha hecho que los pagos netos del servicio de la deuda sean mucho más altas que las del año anterior. Y, por ejemplo, solamente el sector público ha pagado líneas de endeudamiento, por ejemplo, casi de 900 millones de pago de deuda durante este año. Y a la vez, digamos, ha tenido una retroalimentación muy baja de los de los flujos petroleros. Eso ha hecho que en sumas y restas la contribución neta del sector público sea en negativo y, pues, y por lo tanto que caigan las reservas este año en casi mil millones en relación al al cierre del año anterior. Luis, mencionaste el tema petrolero en el país, pero nuestro país tiene un pago pendiente de un laudo con la petrolera perenco. ¿Esto influye, entonces, en la baja de las reservas internacionales? El gobierno está haciendo pagos también. Esa es otra línea que también ha desembolsado el gobierno, justamente por los laudos arbitrales. Y, por lo tanto, por ejemplo, me parece que entre abril y mayo un pago de unos 300 millones también de pagos de perenco. Entonces, eso obviamente no tiene salidas directas de reservas internacionales y, por lo tanto, es otra de las fuerzas que desacumulan las reservas internacionales. Eso durante las líneas de endeudamiento en general, que no ha habido líneas de libre disponibilidad para el gobierno. Esto ha dicho que en general esos pagos estén presionando al exterior y por la parte de las reservas. Ahora, Luis, con la caída de las reservas internacionales podría generar quizás una contracción crediticia. ¿Esto significa, entonces, que los ciudadanos tendrían quizás problemas en un futuro con la producción y, principalmente, causar desempleo en el país? Sí, nuevamente creo que hay que entenderle para qué, o sea, cómo se conecta la reserva de una economía como la nuestra. Entonces, nosotros vemos las reservas que es como una válvula entre el sector externo y el sector monetario nuestro ecuatoriano. Entonces, generalmente cuando esto se expande, pues entran más dólares a la economía, circulan y los bancos lo captan más. Y, digamos, ese es el combustible que los bancos utilizan como depósitos, ¿no es cierto?, esas captaciones, para poder expandir el crédito. Es básicamente esa emisión secundaria que entra, que retroalimenta la banca. En este caso, vemos, y esas quizás son las advertencias para este año, es que existen vientos en el que vemos que quizás estas desacumulaciones hagan que exista una contracción monetaria interna, porque más bien los flujos netos se están yendo ahora sí al exterior. Les contaba que hubo dos años muy estables en que más bien la banca estaba segura de esos depósitos. Pues ahora los vientos están en contra, de cierta manera, y que vemos que esta contracción va a ser que la base que entra a la economía local va a ser que los bancos se peleen mucho más, considerando que ya venían con una liquidez bastante apretada. Entonces, esto va a ser que el gobierno relativamente, como no le va a entrar ingresos petroleros, no le va a entrar a las líneas de endodamiento, quizás se achique más la capacidad de gasto. O si gasta, quizás no desembolsa a la economía porque genera atrasos. Y eso va a ser que relativamente la liquidez, nosotros decimos que se seque un poco internamente, y pues a la banca se le va a ser mucho más difícil sostener ese ritmo crediticio, que como vemos, ha estado después de la pandemia creciendo a doble dígito. Entonces, nosotros vemos que este año también es año de ajuste, por ahí también. Ahora, lo hemos visto como ofrecimiento de campaña, lo vimos en el 2021, cuando Andrés Araúz mencionaba tomar un porcentaje, un valor determinado para cumplir y cubrir gasto público. ¿El gobierno podría utilizar este dinero para gastos de los GATs, por ejemplo? Yo creo que hay un mal entendimiento. Yo soy bastante, yo tengo una escuela interesante en la que he podido ver cuáles son las fuerzas, digamos, o cuál es el desempeño que tienen las reservas en dolarización. Entonces, yo creo que hay un mal entendimiento de que para qué sirven las reservas y cómo se las puede utilizar. Porque empecemos pensando que las reservas son activos líquidos del Banco Central, y lo que ellos dicen es que finalmente la reserva es un colchón que utilizan el sector, tanto privado y como público, como les decía, para cubrir sus pagos externos. Entonces, las reservas están hechas para utilizarlas a los flujos externos, y por lo tanto no tiene ningún sentido los analistas que dicen que eso los puedes tomar para recursos internos. Más bien, los flujos, todo lo que se mueve por las reservas tiene su movimiento, digamos, en lo que mueve el sector público en la parte del Banco Central, pero de ninguna manera es el contrasentido, digamos, de poderlas utilizar para poder utilizarla para el gasto público. Eso no es una línea directa. Para poder prestarle al sector público tienes que comprar bonos del gobierno y darle esa liquidez al fisco, y con eso puede hacer pagos. Y las reservas, en muchos de esos ajustes, cuando el gobierno gasta mucho, eso se va a las importaciones del sector privado, cuando relativamente esa liquidez se vuelca al sector privado, ahí se ajustan las reservas. Pero de ninguna manera en vía directa las estás tomando directamente el balance, porque eso es un contrasentido entre los activos y pasivos del Banco Central. Entonces, eso, solo pensándole ahí, creo que entra en contrasentido, digamos, pensarle la línea contable de lo que tú me estás diciendo, no se las puede tomar. Lo único que sí hay riesgos es que ahorita hay, a través de una reforma al Código Monetario, a través del programa Fondo Monetario, justamente se eliminó, se prohibió hacer líneas de financiamiento del gobierno central, del Banco Central al gobierno central, que es compra de bonos, que es justamente esto que les permite expandir artificialmente la liquidez interna y que esos puedan gastar en la economía. Eso más que utilizar las reservas, esa es la línea que atacó el fondo monetario. Eso está prohibido a través de una reforma al Código Monetario, por lo tanto, en primera línea están imposibilitados de hacerlo. Claramente pueden volarse algunos temas legales y volver a hacerlo. Entonces, nosotros vemos un riesgo latente en los próximos años sobre esta línea. Ahora, entonces, significa que usarlo arbitrariamente como gasto público, entonces, es ilegal. Se lo controla, entonces, a través de esta ley financiera que tú mencionas, Luis. Exactamente. Este es totalmente ilegal. Hay reformas muy claras que se hicieron con el gobierno de Lenin, que también se afinaron también con las de Gisermo Lazo. Y, finalmente, eso es legalmente prohibido en los programas relativamente y en lo que estaba en las nuevas reformas. Tienen que haber unas ciertas coberturas entre los balances del Banco Central, que justamente eliminan estas expansiones inorgánicas que hay en el Banco Central, que es justamente comprar nuevos bonos al gobierno, que relativamente nosotros vemos que eso puede ponerle problemas de insolución en algún momento a los balances del Banco Central. Las reservas internacionales, Luis, tienen quizás un efecto en los ciudadanos en el sentido de momento de solicitar créditos bancarios. ¿Influye mucho esto? Es justo por las segundas líneas y terceras líneas de los movimientos que implica la reserva en la economía local, porque, como le vemos, las reservas no per se mueven, las reservas dan los resultados de cómo se está moviendo la demanda interna en la economía, porque cuando la demanda se expande, generalmente no tenemos una oferta local que cubre esas demandas y muchos se van por importaciones. Entonces, cuando eso se reactiva, pues esa liquidez en exceso que hay entre la economía y la demanda que se está expandiendo, pues muchos de esos recursos que se importan, pues ahí utilizan las reservas, porque normalmente son los recursos que necesitas para cubrir esos pagos externos, que es a través de las importaciones de bienes y servicios. Cuando compramos autos, cuando estamos pagando Uber, cuando estamos muchos de esos servicios, son recursos que están en nuestros bancos, que se compensan y se hacen pagos al exterior. En ese caso, pues esas son las implicaciones directas y a la vez, al decir que hay reservas bajas, se está diciendo que internamente lo que la economía, hay una contracción de la economía local que justamente se ha pagado mucho al exterior y por lo tanto se le está pagando un poco ahí la capacidad de crecimiento de poder expandir más del crédito. Pero es como le ves, es una línea secundaria, no es directamente la implicación, pero es más las relaciones que lo que está pasando internamente en la economía. Brevemente, Luis, ¿ha influido mucho el tema de este problema de la modificación? Muerte Cruzada, la convocatoria de elecciones, ¿influye mucho en el tema de la Reserva Internacional? Sí, pero es justamente pensándole en qué son los factores que retroalimentan a las reservas, que aumentan o que disminuyen. Entonces, si vemos el tema de la muerte cruzada, es justamente lo que le pasó al gobierno cuando se fue a las reuniones de primavera en este verano a Washington en que quería ver líneas de financiamiento, pero todos le dijeron que relativamente como se está pintando el panorama político, pues es muy difícil que pueda acceder a líneas de crédito. Entonces, eso hace que el gobierno esté relativamente atado de manos estos seis meses y nosotros creemos que el año y medio del siguiente gobierno también va a estar atado, más la subida de tasas internacionales, que en general encarece mucho el costo, está muy atado a que no tengas líneas de financiamiento. Entonces, eso implica que las reservas están incapacitadas de poderlas subir, de poderlas incrementar para sufrir nuevos pagos externos que puedan venir de nuestra demanda interna. Luis, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Bien, este fue el análisis junto a Luis Paez, analista económico.